Muchas gracias Rina Leal, compañero en control principal de Hablecomable Televisión Digital. Tiempo regresivo ya para el empresario Juan José Lagos, esposo de la actual diputada del Congreso Nacional del Partido Nacional, la señora Valesca Zelaya. Él debe estar aquí a la una de la tarde, así lo ha citado ya el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Transparencia de Combate a la Corrupción Pública. Y está citado para hoy, 4 de agosto a la una de la tarde, aquí en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Por qué caso? El caso de la venta de 474 mil mascarillas por más de 50 millones de lempiras, que en las investigaciones, en las líneas de investigaciones que está haciendo la Ática a través de la FESCOP, están encontrando algunas anomalías en la compra de estas mascarillas. Por esta razón, tanto él, el empresario, él es uno de los propietarios de la empresa Grupo de Gestión de Tecnología, G&T, que es la empresa que le vendió más de 474 mil mascarillas a Inves Honduras en esta emergencia sanitaria. Así es que el tiempo es regresivo. Estamos ubicados aquí en las instalaciones de la Ática en Comedagüela, por donde va a ingresar el abogado defensor, igual que el señor Juan José Lagos. Para mañana, a la misma hora, está citada la actual diputada Valesca Celaya. Ella está citada en primera instancia para el día 3 de agosto, pero ella ha cambiado la fecha para el 5 de agosto y será en un hotel de la capital que está ubicado en el Boulevard Suyapa. Ahí va a estar la audiencia para ella a partir de la 1 de la tarde. Mientras tanto, a la 1 de la tarde de hoy, se presenta don Juan José Lagos en esta línea de investigación que lleva la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la FESCOP en esto de las ventas de mascarillas por más de 50 millones de lempiras. Las pendientes, aquí estaremos al momento que el empresario Lagos ingrese a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, en Comedagüela. Junto a Marlon Barabona y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Habla Comabla, Televisión Digital.